... Me vale queso. Queso, pero el de las empanadas está buenísimo. Ese está bueno, ese queso está muy bueno. Es tema periodístico, porque si el periodista va y le pregunta a uno, y luego el periodista va y le pregunta a uno, como que ninguno lo quiere tocar. Creo que todo empieza porque quiero entender. Bueno, ya sabemos que lo que yo diga va a estar completamente fuera de objetividad para todos, pero lo que sí puedo decirles es que yo escuchaba la entrevista de Tomás, contesta lo que le preguntan, Tomás nunca se queda callado, eso es un problema, pero siempre contesta. Tomás nunca ha hablado mal de Guiñac, ¿eh? No. Nunca. O sea, con Tomás en todas las entrevistas que le han hecho a Tomás, privadas o no, públicas, siempre se ha expresado muy bien. Nunca le ha faltado al respeto. No, más allá del incidente que tuvieron ahí, en la cancha. Pero ese es otro... En la cancha, Tomás cuando le preguntan, yo creo que siempre se desvive de elogios para Guiñá. Yo creo que es un tema terminado, y el tema de las comparaciones son bien molestas. Para la gente que vivió la época de Tomás, que yo no lo vi jugar más que en video, Tomás va a ser mejor que Guiñá. Y para los de ahora, no vieron jugar a Tomás, Guiñá va a ser mejor. Y así en muchos casos. A mí me toca la comparación, me preguntan de repente, Suazo, son odiosas las comparaciones. Para el rayado, Suazo, para el Tigre. Muchas veces hasta te gana el fanatismo. Y en el fanatismo van las épocas también. Para la gente de cierta edad, no lo toques a los jugadores de antes, ojo, me incluyo, porque son los mejores, por más que no ganaste o lo que sea. O sea, y para la generación esta, ni te conocen. ¿Cómo le va a decir a un chamaco que Guiñá es que Tomás Boy fue mejor que Guiñá si no lo vio jugar? Entonces las comparaciones a veces son odiosas. Para mí este tema terminado pasó en la cancha y ahí estuvieron las sanciones para cada uno de los protagonistas. Pero estos son los periodistas los que... Los que crean eso, ¿no? Los que creamos eso. No, pero veo mucha afición también que pone... Sí, no, el aficionado... Sí, yo, por ejemplo, yo a Suazo lo que vi que hizo y donde encumbró a Monterrey, como Guiñá que en su momento, guau, guau, guau. Son momentos específicos que no están planeados y de repente se dan. Yo lo de Suazo... Difícil. Increíble. Ahí Ibaque yo creo que he visto jugar a todos los jugadores del Monterrey y uno fuera serie. Pero lo de Suazo... No, no sé. Cosa parte. Y aprovechan los momentos futbolísticos. Hay otros que no les fueron muy buenos y no les tocaron unos buenos equipos y a lo mejor no pudieron lucir. Pero la pelea o Maradona... Claro, buen ejemplo. Tú puedes comparar Cristiano con Messi. Sí, Messi o Cristiano. Porque son la misma... No, pero Messi y Cristiano es la misma... De perdidos y se confrontaron como ninguno. Chava en gusto futbolístico. Y se confrontaron. Y no lo vi jugar. Como digo de Tomás. Es los únicos que se han confrontado frente a frente y 60 veces. Y la verdad no hay comparación. Estoy de acuerdo. Con Messi y Cristiano. No, pero estoy de acuerdo. Pero ahí podéis comparar. Sí, sí, se podría. Se podría. No, no. Ahorita que hablan de Suazo, yo he platicado de ese tema. Cuando se habla de... Para mí, es el mejor jugador que yo he visto en Rayados. Para mí. Pero cuando hablo de esto con mi papá, por ejemplo, me dice... Sí, Suazo es fantástico, pero no te tocó ver a Claudio López. No, por ejemplo. Yo vi a Claudio. Y me dice... Claudio era para mí un fuera de serie. Pero no te tocó. Y así es. Las épocas. Pero el correcto lo dice... Comparan a Michael Jordan con Lebrón. Miren, en la comparación esta de Pelé que menciona Mario con Maradona, cuando se hace la encuesta de quién es el mejor jugador de la historia, se hace por internet. Y a veces la época no ayuda. Los que votan son muchos milenios. Porque la gente que vota... La gente que va a votar en internet no vio Pelé. Entonces es injusta la comparación. Y ganó Maradona. No es representativo de la opinión del mundo. Las épocas es bien difícil. Como que por épocas... Yo creo que comparar jugadores... Aparte no son compatibles ni en posición, ni en país, ni en fútbol. Para mí tuvieron que enfrentarse como dice Mario. ¿Quién es mejor si Guiñaco o no puede comparar? Es como decir, ¿quién es mejor en Abuelo o Tomás? Son otras cosas. Yo lo veo muy parecido a esa comparación que dice Andrés a esta. O sea... Ahora... Estoy de acuerdo. ¿Quién es más querido? Bueno, ya es una cosa de afilación. Estamos hablando de calidad. O sea... ¿Quién? Y aparte... De eso se alimenta el fútbol. Tampoco lo vamos a poder sacar del debate. ¿Quién es el mejor del mundo? ¿Quién es el mejor del mundo? Lo que yo sí veo es que hoy que está Cristiano y Messi ya en los últimos pisos de su carrera no veo a nadie que vaya a tomar el trono del mejor jugador del momento y está vacante el trono. También no es porque a Mario. Y eso es bien interesante. Pero ¿sabes qué? Es que sí, estamos hartos... Pero ahí te va. Parecía que Mbappé iba a parar. Pero parecía que Mbappé ¿sabes qué pasa? Yo creo que todavía no le atan ni los cordones. Falta que estén en esos equipos. Es que todo tiene que darse. O sea, yo creo que está Hazard, está Kane, está Mbappé, Neymar, pero tienen que estar también en los equipos. Sí, pero la animalada que hace eso. El punto es que no hay monarquía más sólida que la del fútbol. Siempre tenemos que andar coronando un rey. Siempre. No es más, el fútbol parece que no puede existir sin el trono suelto o la polémica de quién le ponemos la corona. Como una monarquía, ¿eh? O sea, peor que en Inglaterra y en las monarquías sostenidas a través del mundo, que ya quedan pocas, aquí sí siempre tenemos que coronar a alguien. Y la verdad es que antes de Messi y antes de Maradona, bueno, pues los Ronaldinhos y los Ronaldos, sí, pero no está muy claro. En esta misma tampoco quedó muy claro. Y viene un hueco muy grande, pero alguien vamos a pelear el mundo por coronar a alguien, ¿eh? Y eso empieza para mí a raíz de este torneo que arranca en Europa, porque ya Messi por primera vez veo que de la nada ya empieza no tiene regularidad futbolística y creo que si no tiene regularidad futbolística no va a tener el nivel de 35, 40 goles que no estoy acostumbrado y el otro igual. Se pone interesantísimo. Neymar en Barcelona, yo creo que para mí es Neymar, sí entiendo de Mappé y Jainos, pero Neymar tiene, está ahí, ahí está. Lo que pasa es que si estás en un equipo que no... Pero no ha hecho nada Neymar ni siquiera para ponerlo al nivel de Cristiano y de Messi. No, no, pero ahí está. Borrando los otros. Es el tercero. Cuando todos los tres hoy, ahí está. Está muy interesante y creo que por primera vez los ingleses levantan la mano con Kane, por primera vez. Hazard no es ningún niño. Hazard no juega de nueve, aparte no juega de nueve. Él es un extremo volante izquierdo mentiroso. Tiene gol, pero no tiene una gran cantidad de gol porque también el gol te ayuda a simplificar el asunto. Se va a poner bien interesante porque el fútbol no vive sin coronar a alguien. Se puede interesante que el mejor jugador nombrado fue un defensa. ¿Qué, Andrés? El mejor jugador fue un defensa. El de Liverpool. El de Liverpool. Vamos a mensaje.